Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Como ya se han dado cuenta, no estaré con ustedes de forma presencial, pero sí de forma virtual, grabando este video, que espero les sirva para las informaciones que necesiten, la forma que deben trabajar, la práctica que ya les he dejado en la plataforma. Ahí está bastante detallada cada paso que deben hacer. Y de todos modos, este video le va a reforzar algunos conceptos, algunos elementos que debemos tener en cuenta antes de comenzar a realizar la práctica. Recuerden una cosa, esto es una materia totalmente práctica. Por tal motivo, se necesita lo que se llama ir haciendo. Se aprende a hacer haciendo. Es una frase que se dice de las cosas que hay que practicarla para poder aprenderla. Y ustedes no pueden aprender si no realizan. O como coloquialmente hablamos, punchamos el programa. Hay que punchar el programa todos los días. Los conceptos que se trabajan hay que recargarlos. Recuerden que es un músculo en la memoria. Los dedos, o sea, con el computador. Deben estar una sincronía entre lo que usted está pensando y lo que usted va a realizar. Por eso vamos a revisar unos conceptos que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, hablamos de la resolución. Es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta antes de incluso prender el programa. O sea, qué resolución tiene, para qué medio va, cuál es el formato, cuáles son los colores que debe llevar. O sea, cada cosa hay que revisarla mucho antes de ponernos a trabajar en el programa. Esos conceptos deben estar claros. Los revisamos en la clase anterior. De todos modos, están los apuntes. Y se subieron ya bien a la plataforma. Está todo ahí para que ustedes no tengan forma de que se pierdan, sino que puedan seguir indicaciones. Recuerden, está el programa de clase. También está este tutorial de esta práctica. Ya también se la subí. Ahí está el link donde ustedes pueden accesar. Recuerden que cuando trabajamos con tutoriales, tenemos que seguir paso por paso, como se va explicando. Si hay algo que no se entiende, si hay algo que no está claro, debemos volver a cero. Porque es mejor comenzar de nuevo que estar enchivado en algo que no necesitamos comprender. Entonces, recuerden que Roma no se hizo en un día, sino que fue paso por paso. Asimismo, cada uno de los programas que están ahí, que nosotros vamos a trabajar de este software, es paso por paso. Cada práctica tiene sus indicaciones. Cada práctica va a tener su tutorial de cómo se hizo. Vamos a tener el comentario previo de cada práctica. Cuáles fueron el por qué se hizo. cómo se hizo, cuál es la finalidad, qué formato va a ir, si vas en un periódico, si vas en una revista, si vas para la televisión, si es una animación que se va a poner en una pantalla, por ejemplo, como la que está en la 27. Cada una de esas cosas tenemos que tenerla en cuenta antes de trabajar. Ahora, hay algo muy importante. Si no sabemos, o porque el cliente, o porque no nos dieron todos los detalles para comenzar a hacer el trabajo, lo podemos trabajar de una forma que pueda ser utilizado no importa el formato. Entonces, eso fue lo que hablamos en la clase pasada. Dimos la resolución, dimos el formato para trabajar, para que ese formato pueda ser adaptado a cualquier otro. Entonces, si hacemos acuse de esas cosas que hablamos, de todos modos, vuelvo y les repito, está en la plataforma cada una de esas cosas que hablamos para que la tengan en cuenta. Entonces, podemos trabajar de forma genérica para que luego lleguemos a lo particular cuando nos den los detalles. Recuerden que si hay alguna duda, si se encuentran enchivados en algún momento, tenemos dos vías de acceso. Tenemos el foro que está en la plataforma y tenemos el grupo de WhatsApp. Si utilizamos el foro, recuerden que ahí podemos compartir experiencia, podemos opinar acerca de lo que otros estudiantes han hablado o han tenido su experiencia. Y tenemos el WhatsApp, que es una vía más directa. Lo único que con el grupo de WhatsApp tenemos ciertas reglas. Es decir, solo vamos a contestar del horario de clase. Es decir, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ese es el horario para interactuar en el grupo de WhatsApp y donde puede ser retroalimentado. Luego de ahí está el tiempo de descanso. Es muy importante que podamos respetar el uso de este grupo y incluso no enviar cosas que no estén a tono a la clase. Simplemente este grupo está armado para que trabajemos en cosas que tienen que ver con la materia. Todo lo que trabajemos en ese grupo, así no habrá de agregación de cosas erróneas o imágenes que no estén a tono. Así que la idea es esa, que podamos respetar las reglas y así podemos tener una comunicación más efectiva entre ustedes y yo. Así que si hay alguna duda, recuerden que tenemos las dos vías de acceso. Y de todos modos, la forma correcta de trabajar es comenzar siempre desde el principio. Si estamos enchivados, no es un error, no es cosa volver a empezar, sino que podamos tomarlo como parte del aprendizaje. Si me quedé hasta un punto, vamos a comenzar de nuevo. Y así voy ratificando lo que ya yo he hecho. Y es una forma mucho más efectiva de ir aprendiendo e ir grabando en la memoria cada paso que vamos realizando. Espero que este video les haya servido de algo. Me notifican, como ya hemos dicho, a través del grupo de WhatsApp o por el foro. Así que cuídense mucho y que la fuerza lo acompañe. Así que muchas gracias. Bye.